Y una mujer de California estaba en la entrada de su casa cuando vio un oso corriendo en el patio. Ella agarró a su bebé del suelo y entró a la vivienda muerta del susto. El animal pasó rápidamente y se perdió. Muchos dicen que el nombre del oso es Rufus, porque es habitual verlo hurgar entre la basura y nadando en las piscinas. Él suele salir del bosque en busca de comida. Másquez presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le dio...